No sé qué está pasando No me dejas de amarte Algo entre nosotros como al pie No puse a la noche No puse a la playa No puse a la lluvia Sé lo que no me amas No puse a la noche No puse a la playa No puse a la lluvia Sé lo que no me amas No busques más o más No siento tus noticias Que ya no eres la misma Que yo amé No puse a la playa No puse a la lluvia Sé lo que no me amas No puse a la noche No puse a la playa No puse a la lluvia Sé lo que no me amas No puse a la lluvia Sé lo que no me amas No puse a la noche No puse a la playa No puse a la lluvia Sé lo que no me amas No puse a la lluvia No puse a la playa Lo que pasa la gloria, lo que pasa la lluvia ¿Será que no me ames? No sé qué está pasando, que todo está libre Pero ya no me lucho, ¿cómo lo ves? No queridito nada más, yo mamá por el lluvia Pero ya no entendí también, que algo sé ¡Dup desvelante! ¡Dup desvelante! ¡Dup desvelante! ¡Dup desvelante! ¡Dup desvelante! ¡Dup desvelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!